Ay, 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 esto se hizo pa' quedarle en la rodilla, pa' que se dé hasta abajo y se paren de la silla. Dobla y baja, que tú no comes barilla, que tú igual que Ginda le rompes el sentadilla. La música más móvida, que eléctrica y magnética, que hace que la baby se ponga analética, porque dos malos es que la tenga parada, un pasete por la mamá aquí con el lado. Si me le pego ya me pide, pa' tra, pa' tra, pa' tra. Si me le pego ya me pide, pa' tra, 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 pa Enfría mi radiador, el agua y me atajan y está haciendo como calor. Desde que el perreo se hace que sí que me fui a vapor. Hasta quiero que me dañen como chamatito brando. Con la maldata revela, 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 revela.